Y tú me llamas de madrugada, no entiendo nada Y dime tú qué es lo que pasa Fue solo un sueño y no fue más nada Eso no significa nada Ya no temas mi amor Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby Vente conmigo, solo conmigo mami te lo pido Solo un besito de ti Con esa cinturita tú me mata Dame esos besos que a mí me encantan Tú sabes muy bien que es lo que vamos a hacer Esta noche tú y yo vamos llenando de placer Y enloquecer hasta el amanecer Ni siquiera me conoce Ni siquiera me conoce Me pregunto si te vuelvo a ver Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby No te preocupes No olvidaré tu nombre Nunca lo dudes Siempre seré tu hombre No te preocupes No olvidaré tu nombre Nunca lo dudes Siempre seré tu hombre Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby Tranquila que yo siempre contigo estaré Y que en las noches yo te cuidaré Yo sé lo que quieres y tú quieres hacer Toda la maldad es conmigo baby Del otro lado Dígame en tu lado Baby, be mal Baby, te quiero vivir Dígame en tu vida Te cuidaré, y que en las noches te cuidaré Que ese no me quieres, si quieres hacer Toda la maldad es conmigo, baby